Antes y después de inaugurarse los cuarteles de la llamada Guardia Nacional que no ha hecho nada en Michoacán, pues ninguna autoridad ha hecho algo. Pues en Morelia sigue la situación de violencia. Vamos a empezar primero lo que ocurrió todavía el viernes en Santiago Undameo, en la zona de Tirio, cerca del rancho El Pitayo. A balazos fue ultimado un hombre. La identidad de esta persona pues es desconocida. Lo anterior sucedió la noche, como se los digo, del viernes en un solitario paraje y las personas que encontraron a la víctima pues reportaron al 911. En el sitio se presentaron elementos de la policía Michoacán y unos paramédicos quienes confirmaron el deceso del sujeto. Posteriormente llegaron los de la USPEC, la cual efectuó las indagatorias respectivas y trasladó los cuerpos al amor. Porque, ¿verdad? Y esto no termina, compas. También ocurrió otro evento delictivo. Esto al parecer ocurrió durante la madrugada del sábado. Balearon a tres hombres afuera de una casa. En la 20 de noviembre hay un muerto. La información que da la voz de Michoacán al raíz del atentado. Uno de los que fue atentados falleció y los dos están malheridos. La agresión, pues es ignorada. Esto sucedió en la calle Profesor Antonio Salas León. Personas reportaron al 911. Confirmaron el deceso de un hombre de 40 años. Estos rescatistas auxiliaron a los sobrevivientes y los canalizaron a un hospital para su atención médica. El lugar fue acordonado por patrulleros y luego por especialistas de la USPEC, quienes se encargaron de las averiguaciones correspondientes y trasladaron el cuerpo a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. Y durante la inauguración del cuartel de la Guardia Nacional en Zamora y en Cotija, casi a la hora que estaba haciendo López Obrador lo del anuncio, pues localizaron el cuerpo de un hombre en la tenencia Morelos en esa ciudad capital. Fue encontrado en un canal de riego, perdón, junto a un predio agrícola. De acuerdo con las fuentes, aproximadamente la persona tendría 30 años. El hallazgo lo realizaron los campesinos durante la mañana del sábado, obviamente mientras estaba inaugurando lo del cuartel en Zamora y que después se trasladaría a Cotija. Y pues lo reportaron al 911, se presentaron elementos de la policía, quienes confirmaron la situación y delimitaron el perímetro. Especialistas de la USPEC llegaron al citado terreno e iniciaron las investigaciones respectivas. Posteriormente trasladaron el cuerpo a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. Y bueno, pues ahí no termina la situación en Michoacán. De hecho, nada más vamos a comentar lo de Morelia, porque fueron tres situaciones en menos de 24 horas. Falta todavía jacona, falta también incendios en Uruapan bastante sospechosos. Y pues lo que quede de este sábado podría haber más situaciones pues lamentables. Esperemos que no sea por el bien de la gente. Saludos compas.